En muy poco tiempo Lady Shani se ha convertido en una de las luchadoras más populares de triple A. Es prácticamente el estandarte del roster femenil de la compañía y hoy en día cuenta con miles y miles de seguidores. Aquí en The Lucha Station te hemos preparado una selección de las 30 mejores fotos que has subido a Instagram. La Lucha Station La Lucha Station La Lucha Station La Lucha Station Suscríbete a The Lucha Station La Lucha Station La Lucha Station